Este es un 2010 BMW M5. Este sedán tiene una transmisión manual y un motor V8 de 4.8 litros. Sus características principales incluyen vestiduras con piel Dakota, faros autoadaptables, luces de freno de intensidad variable y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, un espejo retrovisor electrocromático, bolsas de aire laterales de cortina, un sistema de control de tracción y este vehículo tiene menos de 51,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.